En los últimos dos años, la Unidad para las Víctimas ha recibido 8.900 declaraciones de personas afectadas por el conflicto en Antioquia. En el departamento ya son 1.877.639 víctimas de los 8.191.451 del país. Las FARC, al igual que los paramilitares, son los principales victimarios de la región. Una vez firmado el acuerdo, ahora se espera que en actos públicos pidan perdón. Yo lo viví. Fue un hecho que mi mente no ha querido olvidar. No sé si soy yo o mi mente, pero no ha querido olvidar. De los 125 municipios, Medellín ha recibido el mayor número de declaraciones de víctimas, con 8.807 declaraciones, seguido por Caucasia, Bello, El Bagre, Chigorodó, Apartadó, donde el próximo 30 de septiembre se cumplirá un acto de desagravio por parte de las FARC por la masacre de la Chinita. Yo no quise preguntar allá, porque yo no quería llevarle la información a FinFamilia. Yo quiero que ellos nos digan estando todos, toda la familia reunida. Durante los actos de reconciliación que se realizarán, las FARC tendrán una nueva figura con el inicio de la reinserción a la vida civil y después de que la Unión Europea decidiera suspenderla de su lista de organizaciones terroristas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos podría tomar la misma decisión en los próximos días. El Departamento de Estado de los Estados Unidos podría tomar la misma decisión en los próximos días.